En este vídeo vamos a hablar de la obstrucción de la vía aérea por presencia de un cuerpo extraño en el adulto. En este caso hay que evaluar la severidad del cuadro y ver si es una obstrucción leve en la cual la persona está tosiendo, se queja de que le cuesta respirar, pero tose, es decir, entra y sale aire. Entonces lo que hay que hacer es estimular a que tosa. Tose, venga, tose, más fuerte, más fuerte, sigue tosiendo ahí. Vale, hay que seguir estimulando a que tosa hasta que se haya resuelto el caso. También se podría ayudar en este caso de golpes en la espalda, entre las escápulas, para ayudarle a aumentar la presión intratorácica y que salga el cuerpo extraño. Cuando la tos es ineficaz y la obstrucción es más severa, es prácticamente completa. Mientras el paciente esté consciente hay que animarle a que siga, intente toser y golpearle en la espalda. Cinco golpes. En el caso que no funcione eso, habría que hacer la maniobra de Henvis, que son las compresiones abdominales. Entonces, se abarca por atrás, se busca en la boca del estómago y se inclina un poquito hacia adelante y se hacen compresiones hacia arriba fuertes. Cinco. Vale. En el caso de que la persona haya perdido el conocimiento, hay que dejarla en el suelo y tratarla con una reanimación cardiopulmonar. Y habría que realizar compresiones torácicas y o compresiones abdominales poniéndose ahorcajada sobre el paciente y empujando en la boca del estómago hacia arriba, hacia la cabeza. Y estas son las fórmulas que tenemos que actuar de forma básica en una obstrucción de la vida aérea por presencia de cuerpos extraños en adultos.